me gusta el fútbol soy hincha del fútbol realmente leo fútbol veo fútbol como fútbol bueno practico fútbol siempre me ha gustado el fútbol soy hincha furibundo de la unión magdalena del barça del boca juniors y algunos otros equipos y vivo apasionado por sus resultados pero el fútbol me da lecciones de vida el fútbol me enseña a vivir no sólo me divierte no sólo me hace sufrir algunas veces cuando pierdo sino que además de eso es una fuente de lecciones de vida porque el fútbol es una metáfora de la existencia y la última lección que he aprendido es que lo peor que nos puede pasar es auto excusarnos en la derrota lo peor que nos puede pasar es auto justificarnos en las derrotas creo que las derrotas se deben analizar objetivamente se deben entender los errores que se cometieron y uno debe aceptar que los otros fueron mejor que los otros tuvieron oportunidades y las supieron aprovechar o simplemente que nos equivocamos y que no hicimos lo que teníamos que hacer pero no está bien que uno se auto justifique que uno se auto excuse y que uno termine culpando a los otros de su propia derrota y eso que nos pasa en el fútbol nos pasa mucho en la vida muchas de las peleas que tú tienes con tu pareja son ocasionadas por ti por errores tuyos porque te comportas de una manera equivocada y lo tienes que aceptar y tienes que trabajar reconociendo ese error y tratando de no volverlo a cometer muchos de los errores que tienes en la familia son equivocaciones tuyas y tienes que aceptarlo y tienes que entenderlo lo mismo en la empresa no te dediques a auto justificarte no te dediques a auto excusarte y no andes buscando culpables no andes señalando a otros de tus errores y de tus equivocaciones si quieres dar lo mejor de ti como miembro de equipo y la vida toda se reduce a un equipo es necesario que seas capaz con objetividad de analizarte de observarte de hacer un meta análisis y darte cuenta de tus errores reconocerlos y trabajar en ello para salir adelante eso es fundamental porque si no los errores se vuelven a repetir y entonces vuelves a sufrir las derrotas y vuelves a llorar y vuelves a culpar a los otros que las derrotas te sirvan para entender dónde te equivocaste que los problemas te sirvan para entender dónde fallaste así de simple y para reconocer que eres humano y que no todo lo haces bien de eso se trata yo lo aprendí en estos días en el que he perdido en el fútbol gracias por estar allí a todos los amigos de la universidad de la costa tú sabes